Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Seguimos en Artificieros Top, una semana más os voy a traer una guerra de Artificieros, vamos a intentar todas las semanas traeros una guerra de TH11 y una guerra de clanes mixtos, TH8, 9, 10, ¿vale? Para que veáis un poquito todo, ¿vale? Aparte de batallas amistosas con TH8, diseños TH8, híbridos TH8, lo mismo en TH9 y más, más, más. Quiero darle una vueltecita a las series, ¿vale? Seguiremos teniendo, por supuesto, los Jonas de la Semana y Mancadas, ¿vale? También tendremos directos, tal vez dejemos los masivos o veremos a ver, veremos a ver. Vamos a ir innovando, haciendo cosillas nuevas y me quedé en Artificieros Top. La primera fue porque me invitaron, la segunda me quedé por cabezón. ¿Por qué? Pues porque lógicamente quería lavar un poquito mi imagen y a fe que lo he hecho, lo he hecho y bastante bien. Os traigo tres atacazos, ¿vale? En esta última guerra, Artificieros Top, pues tuvimos una guerra bastante tranquilita contra un clan llamado Poconanoi, o algo así, ¿vale? Os lo voy a hacer en grande. Ganamos 71, 26. Vamos a ver las estadísticas. Las estadísticas es 21 plenos de 25. Nos quedamos a 4 de hacer una Perfect War. Ellos ni lo intentaron. Tenían bien, es cierto, dos TH10, los cuales fueron muy fáciles. Hicieron tres Perfect, ellos también. Y vamos a empezar. Os voy a enseñar tres atacazos. Creo que de lo mejorcito de esta guerra. Me parece que uno es de Rocky, otro, ahora lo veremos. Dos Lalum, ¿vale? Y sobre todo quiero enseñaros el por qué dos Lalum y por qué se atacan así estas aldeas. Al final, cuando a un clan como Artificieros Top o a un clan especialista en guerra le dejas la puerta abierta, pues lógicamente lo normal es que entren, ¿vale? Con lo cual es muy, muy, muy importante el intentar evaluar qué clan vas a tener enfrente en la guerra y hacerlo mejor. Después de esta guerra, pues después de esta guerra vamos a tener especiales. Vamos a tener especial de una guerra en imperio. Vamos a traer un especial de una guerra de sentencia contra el clan España. Los han encuadrado y además estoy en ella, de casualidad, estoy en ella. Así que intentaremos verlo. Y qué más, qué más, qué más. Sin más, deciros enhorabuena Artificieros. Artificieros Top 95,56. Me parece una destrucción brutal. Y vamos a ver tres ataques. Tres ataques. El primero de Alex Mialek, ¿vale? Con un Lalun magnífico. ¿Por qué magnífico, chicos? Vamos a ver, Artificieros Top. Si le dejáis las cuatro ballestas en tierra, lo general es, y los antiaéreos fuera, lo general es que te vengan con aire. Fijaros cómo tanquear con el rey para tirar ese antiaéreo. La reina también está tranquilamente limpiando, ¿vale? Encima, pues limpiará ahí varias defensas. Como puede ser una torre de magos, una torre de arqueras, otra torre de magos. No, no ha dado tiempo. Pero fijaros ese Tesla que ha asomado por ahí. ¿Qué significa eso? Pues que lava para levantar todos esos Teslas, unos globitos y más lavas para levantar, para terminar con esos Teslas e ir a por ese antiaéreo. Supongo que ahora vendrá una velocidad. No, ni siquiera una velocidad. ¿Para qué? Poco a poco van a tirar ese espigón también, con lo cual, ballestas planas. Así que ya acaba de empezar, llevamos un 20%, pero tenemos dos torres de arqueras, dos antiaéreos, dos ballestas, cuatro Teslas menos. Así que, ahora sí, velocidad para ir levantando, para ir levantando todo lo que es las trampas y más, 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 para ir más rápido. Otra ballesta plana. Enfriamos o congelamos ahí la reina, esperando que esos esbirros den cuenta de ella y a fe de que van a dar cuenta de ella. Y seguimos, pim pam, pim pam, tranquilamente. Se va comiendo más globos que vienen por el norte hacia esas torres. A ver si llegan, sí, porque van, uno sufrirá, ahí está, pero el otro queda. Torre de magos que queda por ahí viva. El centinela también va a caer y queda solamente un cañón como defensa y el resto a limpiar. Servicio de limpieza, por favor, pase por la aldea número 2, que vamos a terminar limpiando un poquito todo lo que queda. 93%, lo veis aquí encima de mi hombro, de este, 95, 96, 97 y pim pam, pim pam, pim pam. Así que, nada, quedan 3 segundos, 2, 1, ese depósito y se acabó. 100% enhorabuena, Alex, atacazo. Chicos, no dejaré la puerta abierta. Esta además la había abierto yo, me había comido ahí todos los Teslas, con lo cual, fácil. Siguiente, ha sido Rocky quien hizo este ataque. Rocky a la aldea número 3. Saludos desde aquí, crack, eres una máquina. Otra, vallestas planas, ¿veis? Vallestas planas, pues, antiaéreos también bastante fuera, esquinados, con lo cual, primero, un Queen Wall para intentar quitar, pues, ahí está, esa torre de arqueras, ese cañón, que aunque, bueno, no hace mucho, ese antiaéreo, una torre de magos. Ya tenemos 2 defensas abajo de las que hacen daño al aire, seguimos limpiando, vamos a ver si limpia sin ningún problema esa torre de inferno, que la va a limpiar, poder del centinela para curar a la reina, pues, nada, y ya está, una inferno menos, sigue por ahí limpiando tranquilamente defensas y, nada, dentro de poco, pues, empezará con la fiesta del aire. Oye, ¿por dónde empezará? Yo creo que va a empezar por aquí, no me acuerdo ya. Ahora veremos. Dos vallestas menos, otra antiaérea menos, es decir, dos antiaéreas menos, tres, hasta tres, hasta tres, han sido hasta tres rabias nos hemos ido, ahí han matado también la reina, el golem que le sale del castillo, casi todos los castillos llevaban golem intentando evitar los mineros, los ataques de mineros, ¿vale? Pero bueno, ahí viene, primer lava, ¿vale? A esa antiaérea va levantando las trampas, por detrás el rey tanqueando y esos globos, o el rey limpiando y esos globos para esas defensas, rompe el lava, otro lavas, más lavas para llegar aquí. Llegarán ahora y se situará encima de ese grupo de globos a la inferno que está congelada, así que, uy va, esa casi arruina un poquito ese soplador, pero bueno, sin la inferno, el pollo que va a caer también, Porque fijaros que está la reina intacta, el centinela, el rey, están todos los héroes en el centro, y ya está, los lava pop en modo limpieza de la aldea 3, y nada, quedan dos torres de, dos torres de arqueras, una, perdón, porque se haya caído, y nos vamos a por la otra. Van a sufrir los globos, pero van a llegar, y al final, pues hombre, creo que hay muchísimos lava pop para poder limpiar tranquilamente esta aldea. Atacazo, otro la loom, brutal, con un queen walk al principio para ir limpiando, y es que al final, vuelvo y repito, si queréis que un clan de guerra nos la lie por aire, no dejar las ballestas planas. Ballestas planas, golem, dos antiaéreos, dos antiaéreos accesibles para un queen walk, pues lógicamente, pasen sin llamar, y ahí van para allá. Y el último, el último es un atacazo, es el atacazo de la semana, es un atacazo brutal, no he visto un ataque así en toda la semana, y lógicamente lo tenía que traer. ¿De quién es? ¿Quién lo ha hecho? Papi, lo ha hecho papi, a la aldea número 14, Mr. Luis, que ha hecho su primer perfect, no, no, su primer perfect no, porque hace mucho tiempo ya hice algún perfect con artificieros top en alguna visita, pero bueno, en esta me he podido, pues mirar, he hecho un 57% y un 100%. ¿Y qué he hecho? Pues bueno, ya estaba abierta la aldea, ya sabíamos que tenía golem, es una base anti-2, quería atacar con mineros, que es lo mío, y lo he hecho así. Base, base, pues espera un momentito, que además lo voy a hacer bien, a ver, eh, 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 Y sé que tiene un golem dentro Entonces voy a intentar con la reina Matar su golem y una vez que esté Matado, que esté muerto Pues entrar con mineros Si se me va para abajo, lo empiezo Por abajo, si se me va por arriba, lo empiezo por arriba E intentando que la reina se Sume a la fiesta ¿Vale? Dos rabias Y dos sanaciones Entiendo que una rabia la voy a necesitar para la reina Y allá voy, ¿vale? Miro, como me ha dicho muchas veces Keynes Miro a ver qué fuego voy a recibir Veo peligroso un cañón que va a ayudar A una torre de arqueras, así que creo que Con tres sanadoras Me será suficiente Empezamos, lo vemos, pues esto fue así Empiezo el Queen Wall por las doce Ahí está mi reina Aguantando los golpes de Esa torre de arqueras Voy a cargarme ese mortero Que es, nada, un insecto para mí La mina Me revienta en toda la cara Una bomba Ahí sale ya el golem El primo hermano del búfalo Bien Pim pam, pim pam Le voy dando sin problema Pim pam, pim pam Entiendo que va a morir Así que me lo como tranquilamente Y esperamos Y de la que salte Y ya sepa para dónde va a ir la reina Que va a ir para acá Empiezo con los mineros Ahí voy con todos los mineros La reina que al final aguanta bastante bien Al tirar esa arquera Ya no tengo el castillo Así que Entro por aquí Tranquilamente con 38 mineros Más 5 o más 7 Perdón Que llevaba en el castillo Una sanación ahí en medio Wow Atacazo 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 Pero no he podido Así que Pues mala congelación Aún así he llegado Ahí Va mi rey Que no Limpiando por abajo Que se me ha despistado El pollo cae La inferno cae Van limpiando mis mineros La reina Que sigue con las sanadoras Por la parte de las 12 Tranquilamente bajando El pollo Perdón Del centinela por medio El rey limpiando Fijaros Que terminé este ataque Con que me sobró Una décima de segundo Es decir Iba súper ajustado Súper ajustado Porque al final se quedó Llevaba ahí Selur también Llevaba unas arqueritas Para ir limpiando Pero aún así Acabé Con la lengua fuera Pero bueno Sumó el Perfe Que es lo que contaba Así que Me alegro de poder haber hecho Una aportación A este pedazo de clan Como es Artificieros Top Y nada Pues ahí va la reina Que ahora se entretiene Con el muro Por aquí abajo Me queda Un minero Que le estáis limpiando El centinela de lejos Dando la torre de mago Me quedan estas tres Defensas Y bueno El poder de la reina Con lo cual Ahí sale mi reina Que da cuenta De esa torre Me quedan dos defensas En principio No son muy problemáticas Pero bueno Si mi reina No está Perdida por ahí Y nada 25 segundos Ya le doy al poder Me come las trampas Pero bueno Sobre todo Para poder ir abriendo Y poder ir limpiando Porque ya sabía Que me iba a ir Muy justo de tiempo Pero bueno Oye Salió Salió muy bien Perfect para papi 98 99 7 6 5 4 3 2 1 1 2 5 1 5 6 Para papi Ese ha sido El mejor ataque Atacazo Atacazo Unirio Imposible El mejor ataque De la semana Sin duda Alguna, o por lo menos para mí Rebatidmelo si veis que tal Así que nada War brutal para artificieros Top 71.26 La semana que viene, a ver si os puedo traer Una guerra más Por lo menos igualada Vamos a ver que tal sale la de España Contrasentencia, tenemos también la de Ciudad Juárez, la guerra 350 Es decir, tenemos muchísimas cosillas Y nada más, pulgarcito, seguirme en las redes Sociales, decirme donde hay guerras interesantes Y voy a verlas Y que más que más, y nada más De aquí me despido, adiós, adiós Adiositos Este es tu canal de Youtube Juegos top By Mr.Luis That's a gamer Estrategias, avanzadas Class of Clans Class Royale By Mr.Luis By Mr.Luis By Mr.Luis Maybe Mr.Luis Gracias.